Diamante brillante tú me darás, cambio yo te daré y pasé. El blanco y el azul no adornarán. En sedas y lino, en suavidad. Tercio, pelo y rosas, donde las mariposas vuelan sin parar en un mundo de paz. Amor puro, amor puro y siento por ti. Amor puro, amor puro y quiero vivir. Amor puro, amor puro en mi corazón. Amor puro, amor puro yo te daré. Amor puro, amor puro azul corazón. Amor puro, amor puro en el país del sol. Amor puro, amor puro. Amor puro, amor puro. Amor puro, amor puro en mi corazón. Amor puro, amor puro yo te daré. Amor puro, amor puro. Amor puro, amor puro en el país del sol. Amor puro, amor puro. Amor puro Amor puro Amor puro Amor puro